amigos chacos cómo están el día de hoy vamos a subir nuevas reviews como siempre hoy también voy a decir lo que sería mi elección o las combinaciones que pueden elegir seguramente sus iconos de todas las categorías diversión pro player a futuro este también con pensando en los todos pensando seguramente los amistosos de internacionales y bueno ahorita mismo subir a Samuel Eto'o antes de empezar el partido de Madrid espero que pueda subir los chacos y Samuel Eto'o que se ve una carta interesantísima ese vez ya lo subimos también que bueno lo único malo de este todo es que tienes que esperar creo que son 28 días si no me equivoco para que salga los siguientes nueve toques que pide 11 me parece un poco caro la verdad pero este pensando también que es una carta interesantísima este Samuel Eto'o que también salió su carta medio hace unos meses en FIFA en SBC y bueno está acá que se menúo dios vamos a compararlo con Dalio y seguramente también a Samuel Eto'o 96 de ritmo en ambos aspectos con casi como Mbappé muy buena velocidad verdad es cierto uno se tiene en la altura elevado abajo 4x4 derecho me causa tiene 96 de posición de ataque bastante bueno en verdad tiene elevado también en bueno en atacar no 97 de remate 93 de fuerza de tiro efecto 82 que bueno es muy poco la verdad 86 de visión que no está nada mal 86 de pase corto 74 de pase largo bueno igual es un delantero centro puro igual seguramente lo pegaré de extremo se ve interesantísimo este Samuel Eto'o que tiene 91 de agilidad 95 de compostura muy buen regate pero tiene 85 de balance vamos a pegar eso por supuesto 92 de salto para este Samuel Eto'o pero muy poco cabeza su opinión mía y la altura también en 91 energía para Samuel Eto'o muy buena fuerza también agresiva 80 tiro colocado que igual eso nos va a apoyar muchísimo vamos a ver si ese tiro colocado funciona con el poco efecto que tiene vamos a ver qué tal es Samuel Eto'o chacos si es que son nuevos en este canal les invito a que suscriban que hemos subido todas las reviews bueno por lo menos de los nueve tokens que han salido primero hemos subido todas las reviews hemos subido a Dalgrish hemos subido a a George Best bueno acá tienen todas las reviews igual si es que son nuevos les invito a que suscriban que todas las reviews la tienen acá chaco hemos subido a arroba a tocar lo que fue a las 2 de la mañana 11 de la noche subía a Rod Gullit 7 a 8 de la tarde de la noche también subía a George Best van der saque los unos en la tarde con Dalgrish bueno tienen todas las reviews en mi canal me falta al lugar matados que seguramente lo suba a las 6 7 espero yo y bueno seguramente también mi elección que bueno ya seguramente lo habré hecho en algunos directos síganme en tu y chacos también vamos a ver qué tal este amigo Eto'o que es una carta muy pero muy interesante hay que pegarlo por supuesto vamos a probar este Samuel Eto'o a ver qué tal va parece que la gente ahora está metiendo a jugar y tirando el cabello o sea no tirando el cabello si no está jugando porque no sé me imagino que es porque por los 90 partidos de división rival es verdad qué pena bueno vamos a meter unos goles imposibles en este partido buen gol ahí hacer gol es imposible no machaco todo el tiempo aprovecharlo de alguna forma hacer un gol de cabeza con una absurda cosas así que para la suerte la absurda buena venga 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 bonita la abanita Pero bueno, se podría mejorar, ¿no? Me he colocado al menos. Buen gol ahí. Buah, ese salto estuvo un poco raro. Bueno, como está con el mando ahí tirado. ¿Qué puedo hacer? Al menos gana de cabeza o me tiene cabezazo. Ya, ahí no más. No hago más goles aparte de ese. Buen gol. Voy a dejar el mando. Voy a, no sé, borrar videos. Antiguos de mi computadora para que se pueda más rápido. Bien ahí. Qué golazo de todo ahí, ¿eh? Golazo. Golazo de Samuel de todo. Samuel de todo. Buen gol ahí de todo. Tiro colocado, sí, está bastante bueno. Más que nada en el área. En el área, sí. Muy bestia. Buen gol ahí de Samuel de todo. Golazo. Muy bueno de todo. Vamos. Ay, le pegué muy fuerte, creo, ¿eh? Espero que le pegué muy fuerte. Fua. Vaya reivindicación ahí, oye. Olazo de todo. Olazo de todo. Buena suerda ahí, ¿eh? Creo que le pegué igual, la verdad. Sentí que le pegué igual. Olazo de todo. Bueno. Comer el gol de todo ahí. Empujándola, pero posicionamiento. Uh, ¿esta es buena? Puta, qué buena. Fue muy buena esa jugada que acabo de hacer. Fue muy buena. Samuel de todo viniendo atrás. Buenísima, ¿eh? Y el salto también, muy bueno, ¿eh? Muy bueno el salto que tuvo ahí de todo. Golazo. Puta, qué golazo, ah. El tiro colocado de todo. Lo tiene... Lo tengo pillado, ¿eh? Lo tengo ahí bien dado, ¿eh? En el punto que se hizo. El punto G. El punto de todo. Golazo. Oh, qué rico. Puta, qué rápido ahí va. Estaba bueno esa jugada. Buen cara. Ay, no te vayas. Disculpa, no te pongas así. Golazo. Qué rico, güey. Me siento muy soberbio eso. No es muy feo ese comentario. Golazo, vamos, vamos. Hay que seguir. Muy bueno de todo. ¿Cuánto gole metió? ¿3? Uh, bueno. Qué bonito. Ese giro fue sensacional. Ese giro fue sensacional. Ese giro, mira cómo se mueve ese giro. Mira cómo... No, ese giro fue hermoso, ¿eh? Fue hermoso ese giro. Cómo se mueve este Samuel de todo, ¿eh? Cómo se mueve. Qué golazo. Llega. Velocidad. Velocidad pura ahí. Samuel de todo. Velocidad. Golazo ahí, ¿eh? Golazo de todo. Qué se puede de chivolazo. Golazo de todo ahí. Sensacional, magnífico. Samuel de todo. Samuel de todo. Oye, ese bol estaba complicado, en verdad. No sé si es más... Por... Por el paseo, porque... Porque todo estaba muy posicionado. Pero... Hola, ¿y? Usted, se fue también. Oh, interesantísimo. Usted, todo usted va. Lo buenísimo es eso. Creo que iré con las conclusiones, ¿eh? Cuánto volumen estoy con esto. Voy a chequear. La velocidad ahí es impresionante. Hola. Hola. Soy Samuel de todo. Ni más que decir. Hola. ah que movimiento creo que la cagué no creo que la cagué total el posicionamiento ahí fue perfecto perfecto el posicionamiento holazo Samuel Eto'o vamos holazo ahí chacos vamos con las conclusiones de este Samuel Eto'o para que vean que lo he probado yo no voy a mentir no han visto la carta medio seguramente en SS ni nada por decirle igual tiene la revivio de Roberto Carlos que también sale Samuel Eto'o por si lo quieren analizar por esa parte no voy a estafarnos tampoco que voy a decir ese Samuel Eto'o me parece tu mero mejor que Dalvish me parece mejor que Dalvish la verdad ese Samuel Eto'o la velocidad que tiene es magnífica es una carta de las parecidas a Mbappé básicamente no obviamente no tiene skills ni pierna mala no tiene algo entre comillas especial pero la velocidad que tiene el tiro que tiene igual es demasiado potente lo que sí puede ser mejor Dalvish puede ser igual con la pierna mala se nota que Dalvish le pegan bien con las piernas este Samuel Eto'o no le pega como Dalvish no movilidad también lo sentí muy bueno siento que igual es como comparar a Ben Yedder con Mbappé no algo así por el estilo porque este este Samuel Eto'o es para correr se mueve bien se gira bien ese balance 85 no está nada mal pero Dalvish es más giros giros como Ben Yedder igual gusto mío y en el juego ahorita mismo diría que todo es mejor lo único malo es que claro si tú eliges a Samuel Eto'o qué opciones puedes elegir que mucha gente se preguntará seguramente sólo puedes elegir el sobre 84 y el 80 no claro el sobre 84 que pide tres tokens si no me equivoco y el sobre 85 que ahí van 8 no estoy mal estoy mal no se puede tienes que elegir el sobre 83 y el sobre 85 y este Samuel Eto'o ahí estoy bien 5 más 2 7 más 11 18 eso es matemáticas por eso soy youtuber entre comillas es muy bueno este Samuel Eto'o chacos es una muy buena combinación por supuesto lo recomiendo quizá yo me quedaría antes con Dalvish o con Best porque y antes por los obres ese Samuel Eto'o está muy es 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 rápido y bueno de extremo también puede rendirte pero es que claro viendo también los Tots también o sea imagínense que salga en un Jory de la League One este corre 99 ese Samuel Eto'o va a ser una carta normal comparándolo con ese no que más cartas podemos ver por ahí de la liga no sé por ejemplo bueno Vinicius no por ejemplo si sale Vinicius Tots muy comparable con ese Samuel Eto'o es igual difícil pero lo que sí es que es una muy buena carta por supuesto digo me parece mejor Samuel Eto'o que Dalgris me parece que sí pero igual los sobres el sobre 84 el sobre 85 quizás por la media sería por eso porque tampoco es una carta que digas esta carta rompe el juego no o sea por ejemplo si tú tienes Mbappé Pot no te vas a ir por Samuel Eto'o es un es un ejemplo no porque bueno es que Mbappé buenísimo acá están haciendo los swaps Mbappé buenísimo o sea si tienes Mbappé por ejemplo no diría si tienes Mbappé 93 tampoco diría comparándolo con otras cartas Cristiano Ronaldo seguramente con el 92 por supuesto Samuel Eto'o es mejor con el 93 no lo he pegado todavía pero me imagino que Samuel Eto'o por la velocidad también es mejor es muy bueno igual ese Samuel Eto'o como digo pero si tienes un muy buen delantero igual que lo dije con Dalgris no lo cambiaría la verdad igual si es que estás empezando el juego y no quieres ir por Gully porque te parece mucho ese Samuel Eto'o es una muy buena opción y lo puedes juntar con Dalgris si quieres no igual yo preferiría ir seguramente por Bessi y Dalgris pero bueno su opinión mía igual entre estos dos igual como delantero me parece que Samuel Eto'o sí es mejor que Bessi cabecea todo eso como decimos seguramente Bessi me parece un poco mejor son muy buenos si es que lo queremos comparar con esos dos creo que esto igual es un poco más rápido tiene el tiro está muy parecido este movilidad creo que Bessi es un poco mejor pero como delantero también tengo que decir que esto sí me parece mejor que George Bessi como decimos seguramente Bessi es un poco mejor pero bueno esto igual puede jugar en esa posición también no pensando en eso nuestro amigo de todos Chacos muy buena carta velocidad es un elite uno sin dudas más rápido que Bessi me parece que sí obviamente más más rápido que Dalgris también e incluso puede decir que este todo es más rápido ya que va peor o sea lo siente bastante potente es una carta fresquita fresquita ese Samuel Eto'o el tiro es bastante bueno el tiro colocado sobre todo me gustó mucho o sea yo pensé que el tiro colocado iba a ser normal le voy a poner su elite debería poner elite 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 2 en verdad pero le voy a poner elite 1 porque en verdad tiene muy buen tiro con la zurda falla igual el pase me parece un pase normal oro 1 le voy a poner movilidad me gustó mucho se gira muy bien le voy a poner elite 1 también ahí Chacos físicamente está bastante bien quizás le falta un poco altura la verdad y no lo sentí tan fuerte que llegamos elite o le vamos a poner a esta carta está bastante bueno yo la verdad está muy bueno este 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 Samuel Eto'o pero quizás yo iría seguramente por Bess y por Bessi seguramente el sobre 85 84 es que igual es muy bueno o sea si necesitas un delantero está bastante bien este el Samuel Eto'o igual este bueno sobre 85 bueno 84 83 tampoco es que sea tan tanta diferencia pero bueno igual decime en los comentarios que opinan ustedes de verdad bastante bueno este Eto'o lo recomiendo si es que no quiere decir por Gullit si lo recomiendo en verdad espero les ha gustado esta review y nada lo quiero mucho Chacos igual es también se viene el review de nuestro amigo Matauz ok muy buena carta de Eto'o la verdad bastante bestia bastante bestia le voy a poner su es que elite 2 cada vez también le puse elite 3 pero también eso rosando elite 2 pero pensando en Gullit es el día 3 no muy buena carta igual este Samuel Eto'o espero les ha gustado esta review nada cuídense mucho amigos seguramente nos vemos en la próxima los quiero mucho y bueno es muy bueno suscribirse a este canal Chacos que va a tener todas las reviews y nada cuídense mucho y seguramente nos vemos después y esperemos que gane el City los quiero Chacos mentira mentira adiós